Hay un hecho que diferencia totalmente a la realeza de España con el resto de las monarquías de Europa y es que las postales oficiales del rey Felipe junto a la reina Leticia carecen de los invitados que muchos extrañan, y es que sus mascotas ya no aparecen en sus fotos oficiales. No es ningún secreto que el jefe de estado es todo un amante de los animales, especialmente de los perros ya que ha tenido una gran lista de cachorros domésticos desde su infancia e incluso durante los primeros años de su matrimonio con su esposa, le obsequiaron un cachorro llamado Valente. El rey Felipe posaba con su familia junto a sus perros durante su juventud. Esta raza canina Podenco y Vicenco no ha vuelto a aparecer en las imágenes de los reyes de España y esto tiene un claro trasfondo, pues una persona con mucho poder prácticamente prohibió que convivan con la familia real. Según el periodista Jaime Peñafiel, fue la reina consorte quien vetó que su marido siguiera durmiendo con Pusquín, el recordado schnauzer que el rey de España crió por un largo tiempo. Valente, lamentablemente sufrió de la postura de la madre de la princesa Leonor, ya que a diferencia de su padre no ha protagonizado postales oficiales sin las mascotas de la familia. Esto hace contraste total con el resto de la realeza del viejo continente, familias que posan orgullosamente con sus mejores amigos quienes son unas verdaderas celebridades en las redes sociales. Otras monarquías europeas sí presumen de sus mascotas. La reina Letizia al poco tiempo se asentarse en la zarzuela dejó muy clara su presencia y, según las historias que Peñafiel ha revelado con el pasar de los años, a su esposo no le ha quedado otra que acatar sus peticiones. Llama mucho la atención que en su estadía en el palacio de Marivent no imiten las fotografías que los eméritos protagonizaron en los pasados veranos, donde sus mascotas se llevaban toda la atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!